¡Bendiciones! ¡Bendiciones! ¡Animo! ¡Sí, pa! ¡Jajaja! ¡Telvijón! ¿Qué dice el hombre? ¡Bendiciones para ustedes! ¡Un saludazo! ¿No es Román? Para activar Desveladores, pero Ahorita la vamos a dar con todo Con todo el power Bueno, pues nos encontramos en la serie, Glenn Quedamos, mire Disfruta de la naturaleza ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Listo! Pues aquí ya estamos preparándonos, aquí mis amigos Miren ahí todos los hombres, miren Listo, estamos listos Ahorita vamos a hacer las pruebas de sonido ahí En este campamento, en Glenn Listos, preparados Para darle, mis hermanos Eso ¿Esto es para el videoblog? Sí Ah, sí es Por YouTube Por YouTube ¡Gracias! 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 Vale. ¡Gracias a Dios, amén! Siguimos reclamando al Rey de Reyes, amén. ¡Aleluya! Seguimos gozándonos Por este tema titulado, amén Y recordando las redes sociales en estos tiempos Aleluya, Dios te llama Que te conectes a Él, este tema titulado Conectas de Cristo Abre tu corazón hermano, síguete gozando, amén Conto con nosotros, aleluya Que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad A toda justicia, aleluya ¿Qué sucedería Si tomáramos la Biblia tantas veces Como nuestro celular Otra cosa sería ¿Por qué no le mandas un mensaje a Jesucristo? Aunque no tiene whatsapp Nunca te deje visto Él contigo quiere hablar Contigo quiere platicar ¿Cuándo quiere platicar? ¿Quieres ser tu amigo? Y hace tiempo te mando solicitud ¿O no has querido confirmar La mejor amistad? Si revisas en su perfil Te darás cuenta Su foto es un cielo azul Y su portada a las estrellas Su estado siempre es un te amo Amigo, tienes que aceptarlo ¿Cuándo lo aceptaron? Conéctate a Cristo Conéctate a Cristo Y te darás cuenta Su señal es la mejor No ocupas tu traseña Solo con cerrar tus ojos Bajará la bendición ¿Por qué no le marcas? ¿Por qué no le marcas? Márcale, márcale Y le dices Que moré en tu corazón ¿Por qué no te humillas A sus pies arrepentido? Amigo, eso es lo mejor Te darás vida eterna Y estaré en su promoción La Cristo contó en tu corazón Amén ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que es un gozo que viene del cielo Una cosa que no sé explicarla Y alegría Siento yo en el alma ¡Gloria a Dios! Nadie en este mundo Logrará quitarla No soy pobre Porque yo soy rico No soy pobre Porque tengo a Cristo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ya no vivo yo Más ahora Cristo Vive en mí ¿Nos va a ayudar a ustedes? No digan así Ya no vivo yo Más Cristo Vive en mí Pero dice más o menos así Me dijeron en la calle ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que no saben que soy feliz Que no saben que soy feliz Que de la mano De Jesús Se dé ¡Gloria a Dios! 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 Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quiere volar la claudemidad Seremos como los que sueñan Mi boca llenada de risa Mi labio se alabanza Y en contra de mirar las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenada de risa Mi labio se alabanza Y en contra de mirar las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, yo más ¡Gózate! Me está llevando todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, yo más ¡Gózate! Me está llevando todo mi dolor ¡Gózate! 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 Me está llevando todo mi dolor Bendíseme, 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 bendíseme ahora Bendíseme, 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 bendíseme ahora Bendíseme, 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 bendíseme ahora Y en su nombre Si no me bendices no te vas Bendíceme, bendíceme, bendíceme Bendíceme, bendíceme, bendíceme Bendíceme, bendíceme, bendíceme Con tu color de mi Y la vida, danzaba la vida a mí Glória a Dios, amén, alaba a Dios Con un fuerte aplauso Aleluya, que se escuche hasta el cielo, amén Gracias Señor Jesucristo, amén Aleluya, glória a Dios Glória a Dios, amén ¿Cuánto sienten el Espíritu Santo en este lugar? Aleluya, esto no para mis hermanos, amén El fuego de Dios está presente en este lugar, amén Le doy muchas gracias, aleluya por esta invitación Aleluya al Pastor Samuel, aleluya Y aleluya, decidimos gozando Que esto apenas comienza Amén, para nuestra vida, amén Denle un fuerte, fuerte aplauso A Cristo, con todo el corazón Ya se cansó No, a ver amados hermanos Pues vamos a seguir glorificando el nombre del Señor A ver, a ver, a ver, a ver Machácalo ¿Cuándo quieras machacar al diablo en esta noche? El diablo ya está vencido, hermanos Aleluya Machácalo, 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 machácalo con su poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Reprendo al diablo y tiene que correr Porque la sangre de Cristo tiene poder Porque la sangre de Cristo tiene poder Yo le alabo con el corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con el corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con la mano Y si me falta la mano Yo le alabo con los pies Y si me falta los pies Yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él Preparate para que sientas Preparate para que sientas Preparate para que sientas la presencia del Señor, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas la presencia del Señor. Que se mueva, 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 la presencia del Señor. Yo soy tu base señor, haz de mi lo que quieras dale la forma que tu quieras, porque tu eres el ampareo dale la forma que tu quieras, porque tu eres el ampareo cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder, para la nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también, para la nueva Jerusalén Como de ríos dentro del ser, como de ríos dentro del ser Y es que yo confío en Cristo mi Rey, y es que yo confío en Cristo mi Rey Como de ríos dentro del ser, 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 como de ríos dentro del Yo quiero nadar, yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar ¡Aleluya en tu nombre! ¡Aleluya en tu nombre! ¡Bien! ¡Aleluya en tu nombre! ¡Oh! 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 En los montes, en los valles, exaltamos el cajito de alabanza En las cosas de la paz, levantamos tu sonido de esperanza Acabamos, aclamamos, hacemos subir la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto, levantamos tu herrera para siempre Una vez Otra vez Subamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de toda nación Donde la triste es el gozo, el día fue esa alegría Subamos a adorar al gran rey En los mones, en los valles, en los valles, exaltamos el cajito de alabanza En las costas, en los bares, levantamos tu sonido de esperanza Acabamos, aclamamos, hacemos subir la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto, exaltamos el cajito de alabanza ¡Claramos el cajito de alabanza, en los valles, exaltamos el cajito de alabanza El gato es alegría, subamos a adorar al gran rey En los móviles, en los valles, necesitamos el digno de la baza En las costas, de los mar, levantamos el sonido de liberanza Haciendo vamos, ahí lo vamos, hacemos el sonido de la baza Por las manos, en lo alto, levantamos la tierra para siempre ¡Otra vez! ¡Aleluya! 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 ¡Cristo vive! ¡Aleluya! 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 Bueno, un aplauso bien fuerte para los cachanillas ¡Cómo no! ¡Cómo no! Si son paisanos de mi esposa, de allá de Por la Libertad, hombre ¡No, no! ¡Juan Libertando en Tijuana! ¡Yo soy de Tijuana! ¡No, no, no! ¡Perdón! De la independencia, de la colonia independencia ¡Aleluya! 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 ¿Habrá hablamos de la independencia de Mexicali? ¡Aleluya! Y los de Tijuana? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ningún escuicle, ningún cholo de Tijuana? ¡Aleluya! ¡Híjole, bueno! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Al oír el ramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación ¡Gracias! ¡Si, reina! ¡Si, reina! ¡Si, reina! ¡Si, reina!